Hola a todos, ¿cómo seguís? Vamos a continuar hoy un poco con esta rutina de estar en casa. Hoy os voy a proponer otros cuatro ejercicios y bueno, un poco lo de siempre, ejercicios rápidos para hacer en cualquier momento en casa y luego ya pues un poco completáis con lo que vamos mandando de más, ¿vale? Los cuatro ejercicios de hoy son sencillitos, como siempre y comenzamos con sentadillas, ¿de acuerdo? Sentadillas, cada uno de los ejercicios, más o menos como siempre 15-20 segundos y pues cuatro o cinco series, siete, tres, cada uno lo que más o menos pueda, ¿de acuerdo? Comenzamos con sentadillas, ¿vale? Importante, las plantas apoyadas en el suelo, doblo rodillas y llevo hasta donde pueda, ¿vale? Con el ator bien apretado y la espalda recta, ¿vale? No encorvo la espalda ahí y saco culo, ¿vale? No es esto, ¿vale? Es la espalda ahí y bajo donde pueda. ¿Vale? Ahí. ¿Que puedo más? Bajo más. ¿Que puedo menos? Me quedo ahí, ¿vale? Pero ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, ¿vale? Cogemos de nuevo hoy, pues lo que tengáis, escalón, una guía telefónica, lo que sea, ¿vale? Para hacer un poquito de este, ¿vale? Paso sencillito de este, ¿de acuerdo? Subo una pierna y levanto la contraria. Bajo, subo la otra y levanto contraria, ¿vale? Ahí, 15 segunditos. Más rápido, más despacio, como vosotros venís, ¿vale? Vale. Ahí, acordar siempre de respirar, ¿vale? A veces nos quedamos ahí, siempre la respiración a tope, ¿de acuerdo? Seguimos con el step, en este caso lo ponemos en esta dirección, ¿vale? Y muy sencillito también. Voy pasando de un lado a otro. Ahí, subiendo las dos piernas, ¿de acuerdo? Y bajando las dos, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues en función de como queráis, pues más rápido o más despacio, ¿vale? Ahí, igual, 15 segunditos. Con cuidado de no pisaros un pie y otro, ¿vale? Que es muy estrecho de escalón. Ya procesaremos que tenemos el externo escalón, ¿vale? Pues ya para terminar, con una expresión de brazos, en este caso, con el rodilla de brazos. Con los brazos apoyados, aquí tenemos la elevación del brazo, ¿vale? Ahí, partícula ahí y presión de brazos. 15 segunditos. Vale, pues ya estaría, ¿vale? Como os he dicho, pues eso. 15 segunditos o repeticiones. 4 o 5 series. Y descansando, ¿vale? Acordaos siempre, ¿vale? Lo que os digo, antes calentar un poquito y cuando terminéis, un poquito de estiramiento, que ya los hemos visto en otras ocasiones. De todos modos, os iremos mandando algún estiramiento o algún calentamiento malo, ¿vale? A seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!